A los pocos días de que el actor Gabriel Soto diera a conocer que estaba en proceso de divorcio de Geraldine Bazán, el nombre de la también actriz Irina Baeva, salió a relucir. Supuestamente, era la manzana de la discordia en el matrimonio de Geraldine y Gabriel Soto, algo que Irina ha negado en repetidas ocasiones. Irina Baeva estuvo como invitada especial en el matutino de las estrellas, hoy. Como era de esperar, la actriz de origen ruso fue cuestionada por el escándalo en el que se ha visto envuelta con Gabriel Soto, con quien se le sigue relacionando sentimentalmente. La actriz de 25 años de edad, quien trabajará nuevamente con el galán de las telenovelas en la puesta en escena, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Negó una vez más que exista un vínculo que no sea de amistad entre ella y Gabriel Soto. Asimismo, la bella actriz comentó. Realmente yo estoy muy emocionada ya por regresar al teatro. La verdad no me preocupa porque realmente nosotros ya trabajamos juntos, somos muy buenos amigos y nos llevamos bien y hemos platicado de esta situación y para nada ninguno de los dos está preocupado. Si la gente se empeña en relacionar, en hacer el triángulo amoroso porque siempre van a hablar, entonces uno no puede dejar de hacer las cosas solamente por temor a lo que vaya a decir la gente o a lo que vayan a pensar, agregó. Pero la cosa no quedó ahí. Tras las declaraciones de Irina Baeva, la conductora Andrea LeBarreta, hizo vivir un momento de lo más incómodo a la actriz, tras preguntarle si tendría un noviazgo con el apuesto Gabriel Soto. Andrea LeBarreta cuestionó a Irina. Si ya él está divorciado y entre ustedes le diera una relación, ¿te aventarías o no? A lo que Irina respondió, no hombre, yo creo que ahora no es el momento. La conductora de hoy insistió, pero de pronto, por más que le echen la culpa a alguien más, pues ustedes ya están libres. Irina Baeva fue tajante con su respuesta. Mira yo creo que en toda esta situación, todos los que están en el proceso ya saben qué fue lo que pasó. Ni yo me meto en eso y la verdad es que no me incumbe, no me involucro, pero si en algún momento llega a pasar algo, la verdad es que mira yo dejo que la vida me sorprenda y que las cosas fluyan pero por lo pronto no. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte.